es verdadera ese gente aquí estamos pam en el The Wagon Money Collab Collabs duro eh, ya verás tío ya verás vamos a poner esto classic tengo que cambiarme el fondo para cada día a ver The Wagon Money Collab es esto vale aquí estamos gente The Wagon Money Collab y ahí está el topito este tiene pinta de ser de los que tiene código secreto así que veremos pero dices si te comes nada no hace falta no me quedo ah pues no no sé por qué pensé que iban a hacer algo raro los Wigglers me voy a poner aquí abajo vale toma vale ese estaba muy bien escondido y me ha encantado como ese iba a matarme vale yo creo que esto tengo que golpearlo desde aquí ah pues no podría tratarse de que hubiese una tubería ahí tío quería intentar entrar en la tubería acerté que había una tubería vale lo que no caí es en que la tubería me mataría y como coño subo yo tío puedo llegar ¿puedo llegar de una? no ah puedo entrar sí que sí que puedo entrar tío lo habría hecho bien car 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 box puta mierda mierda gente estos trolls cuestan necesitas habilidad a ver puedo entrar al otro lado vale vale si puedes si puedes checkpoint baby vale vale esto es que de gente o sea el anti que eso habría sido que cabrón que hijos de puta eso habría sido que menos mal que intenta entrar hostia puta que hijos de perra me llegan a hacer cated con eso y y vos desinstalo el puto maker tío pero entonces ahí no puedo entrar hostia que mamones hostia que mamones tío que fuerte ¿cómo? ¿arriba qué? ¿cómo? había que volver a entrar mierda a ti te hicieron que ides con eso dios que duro que duro telmuchco muchas gracias por muchas gracias por el resubardo de 21 ese taco telmuchco os agradezco un montón hostia que sigue por ahí el mapa que bueno espera 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 podría ser hostia esto es buenísimo hice ragequid hostia es que vaya que hice más guarra magia pura cabrón esto es buenísimo esto es buenísimo tío holy shit me quedo ahí me quedo ahí vale ya está está claro está claro hostia tío que bien hecho cabrón estoy imparado estoy pensando estaba mirando la fecha día 18 voy a tener que empezar a preparar ya los 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 videos no puedo llegar allí ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, quiero ver qué pasaba aquí ¿Vale? Por lo menos lo averiguamos Las prisas, las prisas Chat, shit Hay más opciones que de dos se puede hacer ¡Eso! Se me olvida eso siempre, tío ¡Hala! ¡Qué fuerte, chaval! ¡Qué guapo! Amigo Perro ¡Tío, que no salta! ¡Ay, mierda! ¡Fuck! A ver Vale ¿Qué, qué, qué? ¿Lo hice bien? ¡No! ¿De dónde salió eso? Me tenía que haber quedado aquí y no ¡Oh, doloroso, cabrón! Míralo el topito El topito Es gup ¿Cómo se llamaba el topito? Gente, no me acuerdo el nombre Vale, vale, vale Gente, progreso, ¿sabes? Eso ha sido progreso Brian Topito Brian Para mí lo han matado otra vez, de verdad No paran de matar al topito Brian, tío Eso lo odio, ¿eh? Repiro Rapidito ¿Topito? ¿Topito? ¿Topito Brian? ¡Ay, no! Ahí se queda ¡Puedo entrar aquí! ¡Puede! 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 ¡Puede entrar por ahí, tío! ¡Qué bueno! ¡Hostia! Ese troleo ha sido increíble ¡Hostia! Digo, ¿de dónde ha salido ese agujero? ¡Hostia, tío! Este nivel es brutal, ¿eh? Ya solo que desde el principio La tubería esta sea falsa Me parece alucinante ¡Hostia! ¡Qué pedazo de nivel, cabrón! Ahora sí que vamos a hacer la pregunta De cuál ha sido vuestro nivel favorito Hasta el momento Y este tiene posibilidades Hostia, si se veía clarísimo, cabrón Pero igual no era tan claro No llego allí, tío ¿Y abajo qué, tío? Tiene que ser abajo ¡Lo hice bien! ¡Lo hice bien! Demasiado pro para este mundo, chaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimos! ¡Buenísimos, gente! ¡Oh! Vale, así empieza ¡Joder! ¡Qué forma más rara de hacer el... Lo de guardar monedas, tío! ¡Holy shit! ¿El pez ese? Está cabrón ¡Ah! ¡Hay un pez! ¡Que moriste más de 20 veces! ¡Ah! ¡Muy bien! Facilito, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Por qué no atacaba? ¿Por qué no atacaba? ¡Qué fuerte, tío! ¡Hostias! Ni siquiera puedo caer ahí Vale, hay que pararse Hay que hacerlo lento Pensé que me daría tiempo A esquivar Pero no No, no me hiciera Hijo, no Dios Esa no puede ser la forma Es demasiado rara Estúpido topete Estúpido topete ¡Wow! Eso es muy raro, tío ¿Qué hago yo aquí, tío? Nada, ¿no? Me quedo quieto No, tío No me creo Que sean cuatro distintas Tiene que ser una sola Me tiraba pa'l lado Y me paro Con los bloques azules Muy buena, la verdad Muy, muy buena Y aquí ¿Qué hago yo, tío? Es muy raro eso No me gusta nada Correr Vale, pero no correr Hacia el hielo No correr hacia el hielo Eso no está bien, gente ¿Qué cosa más rara, tío? ¿Ya no? Vale Eso se cae Eso se cae Eso se cae ¡Oh, cabrón! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué bien hecho está eso! No se cayó Fue al revés ¡Qué cabrón! Eso tiene que haber sido Hacia posta, ¿no? Me quedo quieto Me quedo quieto ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Ok, entendí Era muy raro ese salto, la verdad Esta parte es la que no entiendo Es muy rara, tío Sí me da No, no me llega a dar Bueno Si se puede hacer así Vale ¿Vale? Ok Dice que lo deje caer Que lo suelte aquí ¡No! ¡Fuck! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo tenía que dejar caer? No entendí No sé cuál es la solución La peor es cuando intento Ser más listo que el creador Y... Y por culpa de eso No aprendo La solución del troleo ¿Sabes? ¿Cómo me va a llevar ahí arriba, tío? ¡Ja, ja, ja! Sabía que no tenía que hacer eso ¿Y qué hago entonces? ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh, Dios! Lo he visto, tío Os lo juro que lo he visto Antes de tiempo Y ha sido en plan de ¡Oh, oh! ¡Cagamos! Oye, esa... 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 Esa latita de hielo ahí ¿Eh? Aquí Por lo visto No he pillado suficiente carrerilla Gracias No he pillado suficiente carrerilla No he pillado suficiente carrerilla Pero no he pillado suficiente carrerilla NO HE LAS путinea ¡Sí! Eh! ¡Sí! 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 Entonces esto no es Mierda Buah, qué cosa más rara, tío Fuah, la pillamos, eh Qué mamón, se queda ahí sin verse Creo que lo he hecho bien, ¿no? Creo que lo he hecho bien ¡Vamos! Le he chocado, gente, lo hicimos bien Vale, vámonos No, ahí hay algo No sé qué coño hay detrás, pero hay algo ¡No! ¡Qué mamón! ¡Oh, no, tío! Ahí hay algo, o sea, no voy a saltar ahí porque no me lo creo Me voy Me voy, me voy Lo que hay detrás es una flor ¡No! ¡Oh, qué hijo de puta, vale! Al menos sé que lo he hecho bien Al menos sé que lo he hecho bien eso ¡Wait, no! ¡Uy! ¡Anda, güey! No puedo No puedo No puedo, no puedo hacer eso Ah, igual si hago zetas sí que puedo, ¿no? Igual si hago zetas sí que puedo No había nada, tío No había nada, tío En todo eso era para distraerme Mamonazo No sé si tengo que pasar corriendo Sí, no ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Hay una puerta! ¡No! ¡No, tío! Lo he hecho bien, ¿eh? Lo he hecho bien para pasar y todo Vale, está bien, está bien Está bien, está bien, gente Alas, alas, ni siquiera eran de eso Vale ¡Lo sabía! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Quería saltar y no me ha dado tiempo! Ese lo sabía, tío Ese es muy classic Ese es muy old Realmente Ese es muy old Fuck ¡Hijo de puta! Eso ha estado feísimo No, eso ha estado feísimo ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso, tío? Está horrible ahí Oh, no No, no pasa nada Vale Vale, vale Creo que lo he hecho bien ¡Eh! ¡Lo he hecho bien! ¡Lo he hecho bien! ¡Lo he hecho bien! ¡Ya está! ¡No me puedes hacer un troleo ahí, cabrón! ¡Era el checkpoint! ¡Hijo de perra, tío! Bueno, lo tenemos ¡No, lo tenemos! Está todo bien Lo tenemos, lo tenemos, gente Está siendo cortito, ¿no? Comparado El Prisas le llamaban Eso es de ser guarro La verdad que sí Vale Vale Me espero, ¿eh? Me espero Sin rollos Me piro ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Let's go! ¡Uh! ¿Ese pez te mató 20 veces? ¿Cómo, hombre? Vale Último nivel No que hay death Hay que acordarse de lo que pasa ahí Aquí hay algo ¡No! Había muchas cosas No vi eso, la verdad Pero hay algo ¡Ah, bueno! Lo he hecho bien Hijo de puta Por arriba mejor Entonces, ¿no? Por arriba mejor No estaba pensando De decisiones Ah, pero tengo que hacer esto Sí, sí Ok, ok, ok ¡Ah! ¡No! ¿Qué cojones fue eso, tío? ¿Y cómo me lo paso yo? ¡Hostia! ¡Qué bien puesto El cable ese, cabrón! ¡Ajá! Vale ¡Guau! Ni siquiera veo ¿Qué es eso? ¿Un Goomba? ¡Ah! ¡No hay Kader! ¡Chúpenla! Igual hay luego Kader ¿Quién sabe? ¡Guau! ¡Ajá! ¡No! ¡El muelle! ¿Necesitaba el muelle? ¡Oh! Necesitaba el muelle aquí Ha sido buenísimo eso, cabrón ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Vale Tenía que dejar el muelle ahí Y entonces tirar ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho con el muelle? O sea ¿Cuál es el motivo Para no haber dejado el muelle antes, tío? ¿Y por qué Todo el mundo habrá hecho lo mismo Al fin y al cabo, no? ¡Hostia! ¡Qué bueno, tú! Nice Nice Uf, que por un segundo digo Que rompo la bola y no se abre nada ¿Qué bueno, tío? ¡Qué bueno, tío! Vale Tengo miedo ¿Qué hacen esos fantasmas, tío? Gente Última moneda Nos harán queidez Ya sabemos dónde hay un queidez Así que Ese nos lo liberamos Ahora bien Hay más de uno Este queidez es muy hijo de puta También te lo digo Me piro ¿Y si salto a eso? ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! ¿Y qué ¿Y qué hago yo? Me tenía que haber esperado ¿Quién? No entiendo Oh, no ¿Qué está pasando? No ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Era broma! ¡Era bromita! ¡Era bromita! ¡Let's go! Grandes Hijos de puta Está el co de ahí By the way Oh, shit, tío Era bromita Sí que es verdad Que esto es muy old school Que esto lo hacía yo mucho también En plan de ¡Ah, perdiste! Que no, tonto Que era broma Oh, shit Eso ya no se hace Eso ya, en verdad Ahora es como ¡Ah, lo hiciste mal! ¡Oh! Como lo siento Vale, a ver Tenemos code Aquí estamos, gente Se aumenta el lore Del van el wagon Lo traduzco todo Oye, supongo que esto no estuvo tan mal Pero sigo atrapado aquí Lo que da Es que, tío Es que, tío, ves Esta es la putada ¿Qué es lo que ponía? ¿Cómo que lo queda? ¡Woof, woof! Ah, eso es nuevo para mí ¿Cómo lo lograste exactamente? ¡Ah, coño! Este es el perrito del tutorial Tío, esto está muy mal traducido Cabrón ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? ¿Qué le dé a qué? Es un poco raro El de un dao Sí, el que ladra Transferirte a ti mismo En la Switch Eso es un poquito avanzado Para mí Ah, eh Deshacer Se llama él, ¿no? Deshacer Se llama el perro Un dú Ey, colega Espera O sea, que es como No estáis Como no estáis todos Flipando por esto, ¿no? Pi, pi, pi Como no te desconciertas Así, básicamente Simplemente digamos Que he visto cosas Y un don Y muchas Y desecho muchas más Oh, no De todas formas Parece que puedes usar Un poquito de ayuda Hagamos una llamada A Ritual What the fuck ¿Quién es este? Es una garra De la casa de trabajo ¿Cómo va a ayudar? Es solo la mitad De la ecuación Se requiere asistencia Ah, ok Vale Está bien Está bien Aquí estoy ¿Cuál es la emergencia? Espero que no sea otro De esos rituales Bienvenido de nuevo, amigo Otra vez Y requiero Tus únicas habilidades Para hacer un Rit Ritual Ok, no Me voy No después de lo de la última vez Todavía me estoy recuperando De ese golpe en la cabeza Que me dio Cuando caí A través De ese suelo Completamente normal ¿Te acuerdas mi vídeo De setups? Ah, es verdad Esto es lo que le pasaba Es como se hace el bug ¿No? Pones el tío este en la garra ¿No? Y luego pones No pones el pau Y luego pones este tío O sea, el pau en la garra Y este tío encima del pau De la garra Y se glitchea rarísimo todo Y puedes hacer bloques Que atraviesen y movidas Hola, Corp ¿Qué pasa, Brian? ¿Qué demonios, tío? ¿Te ha hecho él esto? Ha sido muy lejos esta vez Espera, no Simplemente he entrado aquí Estaba trabajando en un segundo Y atrapado en el siguiente Estoy seguro de que Undo es inocente ¿Fate Merli quién es? ¿Fate es otro? ¿O el destino? Oh, shit Lía Lía ¿Cómo es? Ah, no Sí, es el destino Ah, Merli es simplemente Vale Está bien, está bien Entraré en la maldita En el maldito gancho Otra vez Gracias Aguanta esto ¿Qué ritual va a hacer, tío? Todo está en su sitio Empezamos Borg, Borg, Borg Eh, lo han liberado Eh, lo liberaron Heck yeah Useando sus poderes Bien por una vez Excelente Dios mío Golpe muerto tantas veces Ah, niveles troll Son bastante malos ¿Verdad? Ja, ja, ja Espera Oh no, qué mal Mi casa Hace esto de vez en cuando Se cae por el suelo Nada Probemos otra vez Ha muerto Murió el topete de nuevo No, ha vuelto a entrar Ah, todo ha vuelto a la normalidad Finalmente Espera ¿Por qué ha vuelto aquí? Oh no, otra vez no Ah, el hundo Hizo que volviese a entrar dentro Eh, buenísimo Eh, y los clips Los clips ¿Qué pasaba aquí? No me acuerdo Ese fue bueno, ¿no? Me copié de Carl, literal ¿Cómo? I was gonna say You wouldn't fish me on the vine Would you? Well, I guess not I I I'm like so worried I don't know There's a spike right there I guess it's because You know, people can come up here whenever Why not No Not like this Ah, qué magia, tío Hijo de puta Vaya Vaya caizo, cabrón ¿Eh? Sí, hombre Sí, hombre Lo hace Oh, Dios mío There we go Perfect No Este es el mejor clip de todo De todo el Manetwagon, cabrón Holy shit Holy shit There we go Perfect Oh, Dios mío Es buenísimo ¿Cómo estás ahí? Spin, spin, spin down Oh, what in the fuck How is that there? Oh, my God Eso estaba ahí antes Come on Oh, shit Yo ese no me lo comí Porque iba lento Carl Okay And now we're No, no Ah Okay I think We probably don't want to go in there All things can say No Oh, my God I actually Everything paid off By taking forever Let's go I think Wait, that's No, I thought that was CP2 No, tío No, tío No pasa igual que a mí Te lo juro, tío Que el pensamiento fue Ah, querían que viniese aquí Porque aquí ya no puedes bajar Y cuando el camino real es aquí I actually Oh, my God I'm Ah, gente Vente es mi antes Piense ni one Sorry Oh, no Oh, no Y aquí más Wait, what is this? Oh, it's on here All right, Janine Clip me watching this And then put that on Clipception chat All right Wait, what is this? Oh, it's on here Oh, no All right, Janine Clip me watching this Ah, qué buenos, tío Qué buenos Gente, hasta aquí el día 8 De Del menstrual Ha estado muy guapo este día Ha estado muy guapo Ha sido un nivel muy, muy bueno Sobre todo porque hemos esquivado el Kaydez Si no llegamos a esquivar el Kaydez Igual habría sido el peor día de todos, gente Pero cómo no Let's go Está muy guapo, ¿no? Nos da tiempo a alguno más, ¿no? Ahora el Isaac, sí, y Thor Ahora vamos a Ahora vamos a jugar lo que te salga de la polla No te preocupes No te preocupes Crack Vale Mira, voy a cambiar esto, gente Para que se note que cambiamos de día Pin Vamos a poner Splatoon Pero aquí Te olvidas de mi nivel No me olvido, Darío Estoy haciendo lo que tengo que hacer Y te he dicho que cuando acabemos En lo del menstrual Jugaré tu nivel Pero ahora mismo estamos haciendo esto O sea, lo jugaré No te preocupes Ahora no Cuando acabemos esto Entonces Vale Este era el día 9, ¿no? Este era el día 9, chavales Empieza El día 9 Del menstrual, chavales ¿Vale? Nos acabamos de pasar el mundo 3 Y Pam Vamos a mover el topete A el día 4, gente Yendo primero Obviamente el nivel de agua Que era como nivel Completamente normal Plataformeo normal Ah, este tiene pinta Súper divertida también Seguro que esto tal vez es normal Ah, lo de las predis Mola mucho, ¿eh? Las robu Vale, gente Vamos allá Estamos on fire God level A ver ¿Cómo se llamaba? Completamente normal, ¿no? Eh... ¿Es este? Completely normal Normal platforming Ok Ya, yo también Danrofo A ver Un segundo Vale ¿Qué es esto? ¡Oh, mierda! ¿Teleports? ¡Wow! No entiendo nada Me teleporta ¡Hostia! ¡Buah! ¡Oh, Dios! Esto es buenísimo Es plataformaformeo De verdad ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Es buenísimo! Es plataformaformeo De verdad Pero es muy bueno Fin Me preparando El sonidito De Dragon Ball Dios mío, tío Han hecho un plataformaformeo Claro No solo trolls Se pueden hacer Con esta mecánica ¿No? También se puede hacer Un plataformaformeo Brutal ¡Ah! Es muy raro Me vuela la cabeza, tío Es como jugar al portal Es como jugar al portal Tío Qué burrada, ¿no? No sé dónde mirar Es rarísimo, tío Vale Miramos pa'l lado Y aparezco ahí ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué guapo! God level, cabrón ¡Uf! God level Esto es increíble, tío ¡Mire, mire, mire! Entras por la tubería Y sales por el otro lado Es buenísimo ¡Ah! ¡No! Casi, casi, casi ¡Hostia! Hay que hacer trucos guapos, eh Sí, hay una cosa de Mario Kart Cuente Es un mapa de Minecraft Mierda 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 Vale, a ver ¡Pam! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! Vale, ahí Luego ahí Y luego allá Hacemos un ¡Pam! 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 ¡Uf! ¡Confié! ¡Oh! ¡Ah! ¡No canté con eso! ¡No canté con el teleport! ¡Oh, shit! ¡Qué pasada! Vale Vale ¿Qué? ¡Oh, let's go! ¡Buah! Este nivel es la polla, tío ¡Teleport! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ey, pipárragos! Pero, ¿cómo lo han hecho tan bien, tío? No me esperaba jugar un nivel de plataformeo con las mecánicas estas, tío ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Qué buenos! ¡Hola! No me esperaba que pareciese a un Goomba un pito, chat Let's go Let's go ¡Qué maravilla, tú! ¡Oh, no! Tenía que confiar ¡Tengo que confiar en el nivel! No, pero nada Un Goombas Era un... ¿Cómo se llama? ¡Shh! ¡Shh! Pockeys ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cuántos sentimientos en un momento! ¡Me cago en mi vida! ¡Sí que era toda la alpiña al cabo, eh! ¡Oh, shit! ¡Hostia, qué bueno, cabrón! ¡Qué maravilla, tío! Estoy flipando muy fuerte. ¡Mierda, no salte! ¡Ay, de verdad! ¡El teleport es brutal! ¡Teleport! ¡Eso es rarísimo, tío! ¡Nunca me lo espero! ¡Uf! ¡Me he parado! ¡Me he estado leyendo el chat, perdón! ¡Ay, Dios! ¡Ah, no llegué! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Cabrón, no estoy siendo troleado, gente! Me está... Estoy perdiendo por manquedad. ¿Sabes? ¡Dios! Vale, a ver. Tío, tío, ¿cómo hago eso? No sé. Tío, tío, ¿cómo hago eso? Supongo que hay que hacer esto, lo voy a hacer, ¿eh? ¡Ah, qué guapo ha estado, tío. ¡Qué guapo ha estado, tío! ¡Qué guapardo ha estado! Hostia, de las mejores plataformas que he jugado, ¿eh? Está muy divertido. Nitrosep, ¿hay alguno al que podamos acceder que sea también cortito? ¿O cortamos aquí? A ver, voy a mirar el mapa. ¿Esto cuenta como un nivel troll o no? Eh, yo, si habéis hecho una apuesta para el nivel, contadla. Además, troleó al final bastos, además. Eh, vale. Completamos esto. El siguiente, LAR Unboxing. Gone... Es como los títulos de antaño, tío. ¿Sabes? Hago unboxing, acaba mal. Nitrosep, ¿cómo era esto? Ya debéis estar por la predigente, es lo que hay. No apostéis si vais a llorar por los resultados. ¿Vale? Eh, pues eso, gente. Ese para el próximo día. Troll. Let's go. Vale, pues... Hacemos un día más, ¿no? Día 10. Día 10. Empiezan las dos cifras, cambiamos esto, gente. ¿Utter Wilds? ¿Más Zelda? ¿The Office? The Office. Vale, chavales. Día 10. Llegamos a las dos cifras de el mes troll. ¿Vale? Ahora mismo estamos con el topete aquí. ¿Vale? Vamos a hacer... Hago unboxing de nivel troll. Termina mal. ¿Vale? Ese va a ser el título, gente. Y vamos a ver qué nos depara. Vale. Ahí vamos. Lars Unboxing. Vamos allá, chavales. Vamos allá. Termina mal. En Mario Maker 3... Eso, en Super Mario 3. ¿Esto sube? ¿La lava sube? ¿Si entro ahí puedo salir, no? Hijo de... Si podía, pero era por el otro lado. Ok. A ver. Ese ha sido un troll barato, gente. Troll barato. Bim. El Prisas lo llamaban, chat. Let's go. Oye, no pasa nada. No, gente. Seguimos bien. Lo sabía, ¿eh? Lo sabía, ¿eh? Aquí hay un troleo que flipas. ¡Ay! Intenté escapar. Intenté escapar. A ver si podía dar tiempo. No se puede. Está bien, está bien. Está bien. ¡Se me ha olvidado esa mierda! Ok, no pasa nada, gente. No pasa nada. Al menos ese lo pillé. ¡Lo he hecho bien! Lo hice a bien, lo hice a salvo, tío. Que ya cuando... Cuando has jugado a nivel troll, gente. El pulsar hacia arriba cuando ves lianas. Es como respirar, ¿sabes? ¿Lo he hecho bien? ¡No! ¡No! ¿Y qué tenía que haber hecho? No puedo pasar. No puedo pasar. ¡Pierda! ¡Puta rara! ¿Qué tenía que haber hecho? ¡Oh, shit! ¡Puena aquí! Yo creo que esto lo he hecho bien. Entonces... ¡Ajá! 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 Asumo que ese es el plan. Asumo que ese es el plan. No se me ocurre otra cosa. Vea, aquí me hace chiquito. ¡Puta madre! ¿Por qué no baja, tío? No entiendo nada. ¿Por qué no va...? Ah, muy bien. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está escondiendo, tío? Un checkpoint, gente. Seguramente. ¡Oh! Seguramente si llego a ir rápido... Si llego a ir rápido lo habría podido pillar, ¿verdad? Muy bien. Vamos al menos a ver qué hay aquí. ¡Oh, shit! ¿Qué coño fue eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Ja, ja, ja! Y de pronto vuelve, tío. La puta bola. Toma. Ni lo pillé. ¿Aquí hay un troleo o algo? No. Vale. Esto es raro. Vale, esto es ir rápido, hemos dicho, ¿no? ¡Ajá! Ok. Vale, creo que esto es quedarme aquí... ¡Qué bien hecho, cabrón! ¡Oh! Gente, y esto es... Y te me tendría que haber dado un poquito de prisa, tal vez. Seguramente, ¿no? Entró muy suave. Hizo... Te quedas sin pasar, compa. ¿Esto va a cambiar ahora? Pues no, no va a cambiar. Por si acaso tenía un super troll de esos, gente. Quería ser más listo. No lo fui. No pasa nada, gente. ¿Qué tal me ha dado el puto muelle? Muy bien. Y eso es por arriba. Obvio. ¿Y luego qué? Casi me quedo sin, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Había un balancín que si no llego a pulsar hacia adelante... Si no llego a pulsar hacia adelante en el balancín me habría quedado paralizado en el... En la... La plataforma esa del... Del rail. Aquí. Pam. Ok. Seguro que es la otra. ¡Ja! ¿Qué coño? No sé qué ha sido eso. ¡Uh! Pero sí que tenía que pillarla, ¿eh? Ah, let's go. ¡Ah! 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 No, ¿qué va a pasar? Tengo miedo, chat. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Gracias. Ya averiguamos qué pasaba, gente. Vale. Venimos por aquí. Avanzamos. Exacto. Pam. Vale. Esto ha sido raro antes. Entonces voy a saltar muy fuerte. ¡Ah! Creo que eso habría hecho... Creo que eso habría hecho que la... La... Ah, o a mí mismo me habría tirado para arriba, ¿no? Me dan ganas de ver qué coño había. La verdad. Me dan ganas de pasar a ver qué cojones. ¿Qué coño había? ¿Qué coño había? ¿Qué coño había? Mierda. No he hecho ni una ni otra. Espera. Quería lanzarlo para al menos ver cómo me troleaban. No pude. Shit. Shit. Ahí tengo que comprobar eso. ¿Por qué he hecho eso? 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 ¿Qué? ¿Si no activo esto? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? No entendí. No entendí. Ha sido rarísimo. ¡Oh, sí! Funciona, sí. Muy buena. Muy buena. Al menos ya lo sabemos, ¿no? Qué guapo, ¿verdad? Esto sigo sin entenderlo, la verdad. Vale. Quería ver qué pasaba, si subía, pero nada. Cabrón. He atravesado el On y Off. ¿Qué cojones? Vale, este es el plan. Y me voy corriendo y me la pela todo. No sé qué ha pasado. ¡Vamos! ¡Eh! Lo hicimos bien. Algo habría, seguro. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Muy bonito eso, la verdad. Muy bonito. Hemos llegado a esa época. Ok. No puedo decir más que bravo. ¿Cómo? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo agarrar el Pog porque se agacha! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué maravilla, cabrón! ¡Hostia, qué bueno! ¡Chao, Iru! ¡Nos vemos! Bravo. Míralo, si no hacía falta, claro. Vale. Vale, ¿qué va a pasar aquí, gente? No sé si ha sido por moverme o por no moverme. Porque me he movido, pero igual ha sido tarde. Ha sido raro eso, la verdad. Hostia, lo de agacharse ha sido maravilloso, ¿eh? ¡No! ¿Y cómo me mato? No hay un softlock. No han hecho un softlock. ¡Ah, qué susto, cabrón! ¡Qué susto, cabrón! ¡Uf! Vale, tiene pinta de que falta poco, ¿no? Me lo parece a mí. Hostia, tío, ha sido mi favorito ese, ¿eh? ¡Qué magia! ¡Tío! No he saltado mucho, ¿eh? No sé cómo esquivar eso. Igual solo no saltar, solo pulsar hacia el lado. Sí, solo era pulsar hacia el lado. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Me cago aquí otra vez, tío. ¿Esto qué mierda es? Hay una tubería ahí abajo, cabrón. ¡Se estaba delante el casco! ¿Cómo va a funcionar así, cabrón? Pero la tubería empiezo a pensar que igual era el trolleo, ¿eh? No entiendo muy bien esto, tío. O sea, puedo entrar por ahí. ¿O será esto? No era. Había que comprobarlo, ¿sabes? Gente, esto nunca pasó. Nunca pasó. Cierren los ojos. Vale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sí pasó! ¡Ah! Yo creo que esto es para que tú vayas pulsando rápidamente. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Hostias! Pues las primeras no me ha pillado y ahora no sé cómo pasar tranquilamente. ¡Hijo de puta! Estaba mejor de lo que pensé, ¿eh? Por si dudabas. Bueno, gente, ahora ya lo sabemos. ¡Todos! 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 O sea, me ha servido de algo Me tenía que haber puesto el puto casco ¡Oh, no! ¡Topete! Mierda Bueno, al menos ya lo sabemos, gente Lo hemos averiguado, ¿no? ¿Por qué lo he tirado? Este tonto, tío ¿Por qué he soltado el casco? El casco había que hechisearlo O intentarlo Vale, 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 gente Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que como mucho, dos muertes más Como mucho, ¿eh? Marquen mis palabras, dos muertes Ni una más, ni una menos Dos muertes ¡Ostias! Creía que lo mataba, no sé por qué ¿Estamos? Oh, no ¡Oh, no! ¡Ah! Eso no se hace, mamón Mierda, tío La muerte más estúpida Sí, gracias Mierda, lo peor es que eso no me ha dado nada de info, tío Eso no me ha dado nada de info ¡Shit! Vale, a ver Voy a saltar ahí ¡No! Sí que llegaba, tío ¿O tenía que esperarme? Igual tenía que esperarme y ya está No, esperar sí y ya está No creo que funcione ¿O sí? Igual sí, ¿eh? Gente, esa era la primera muerte, ¿no? ¿Verdad? La primera, gente Obvio Obvio Casi la lío Casi la lío ¿Y si me quedo aquí, qué? Tengo que ir para allá, entonces No voy ni a saltar ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! No, no me deja ¡No! 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué es esto? No No Un totofete, tío ¿Y para qué quiero la llave? ¡Ah! Doloroso, cabrón Doloroso, cabrón Gente, primera muerte, ¿no? Ni una más ¡Fuck! ¡Eh! Pero no me comí los cañones rojos Algo ese ¡Bierda! Eh, gente El drift No sé qué ¿Sabes? El drift Y no sé qué Echa ¿Sabes? Esta ha sido Mi favorito Ok ¿Te agarras bien? Fue el drift, tío Fue totalmente el drift Y lo saben Gente, en verdad Gente, en verdad Como cada vez que hemos llegado aquí Me han dado una vida No cuenta ninguna De las muertes O sea, que he muerto cero veces Mentira Una Que es la que me he caído Antes de llegar a la vida Y la llave Ah, si ya tiene una llave ¡Vamos! ¡Let's go! Y me quedo en la cajita, ¿no? Y me quedo en la puta cajita, tío Está muy guapo Muy guapo Muy buen nivel, gente Buen día troll Buen día 10 ¿Nos quedan solo? ¿Cuántos días tiene el mes? 20 días más por 20 días más por delante Chat Facilito, ¿no? Facilito Let's go Día 11 No, no más días No más días Hemos hecho ya bastante Mañana grabamos otros días Mañana grabamos otros días Pero bien, ¿no? Pero fino Cero muertes al final, ¿eh? De locos Fue una, de hecho Fue una Nada, muy bien Muy bueno, muy bueno, tío Vamos a avanzar al topete Vamos a avanzar al topete, gente Pam Siguiente Winter Blunderland Blunder es En ajedrez es cuando dejas una ficha Sin haberte fijado ella Sin haberte defendido Y la lías, ¿no? Y cagas Pierdes esa pieza por hacer el tonto, ¿no? Un fallo gordo, ¿no? Pues Maravilloso va a ser, gente Ahora voy a volver a ponerme aquí En el Zelda Eh, vamos a probar el El nivelito A ver, ¿dónde tengo esto? Aquí Esto es de hace tres días Vale, vamos a jugar el nivelito de Darío, ¿vale? Justo el día que te veo jugar Mario Maker 2 Y me gustaría que probaras mi nivel troll Ahí vamos Ahí vamos, chavales A ver, GB Mira, fan, gente Porque es fan H, F, F, F Pum Ahí vamos Internet, hola Gracias Vale Oh, Dios Uno de cien Winrate de uno por cien Justo, ¿eh? Ok Mini Mega Mini mega Veamos Mini mega troll level Muy bien Soy buenísimo Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí Mega Checkpoint 1 Ah, checkpoint 1 será por allí recto Ok, vale Vale, tenemos que tener esto en azul Y entonces podemos entrar, ¿no? Quiero entender ¿Cómo? No entiendo Ah, vale Oh ¿Qué es lo de... No entiendo No Es por abajo No estoy entendiendo nada Bueno, pero... No vamos a hacer el anti, ¿no? No vamos a hacer el anti, chat No entiendo cosas, tío Ah, igual desde aquí puedo Ah Igual si lo hubiese hecho rápido, ¿no? Igual si lo hubiera hecho rápido No entiendo este muelle No sé qué hace Ah Ah, pero no es que no... No se puede pasar ahí, ¿no? ¿O cuál es la forma de pasar? ¿Un salto apurado? Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y que te la... Se te está tampoco lo entiendo porque quiero decir... Me la pelan Ah, pero claro Que no se puede entrar Sí, sí, sí puede, sí, sí puede Vale Hint No seta Y volver a entrar ¿Cómo? No entendí la pista, jefe No pillo la Z Toco el P-Switch ¿Pero qué P-Switch? Que me quite la Z y entre Así puedo entrar ¿What? No entiendo Me tengo que quitar la Z A ver Apenas se le veía, tú A ver ¡Eh! Hostia, que no entraba, eh Pero estamos igual, ¿no? Me he indicado algo de Un P-Switch que activa el El ON y OFF Pero no sé cómo... No entiendo No puede ser no pillar la Z Porque si no pillo la Z Nunca puedo pasar por aquí Yes, sir No? Load Arrh, aviation Cut it Arrgh Arrgh Es No, ni Un Arrgh 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 Es que hay algo que pone Que P-Suite te activa el On y Off No pido la Z a ver qué pasa Ah, claro, acaba explotando Pero yo cómo entro Oh, shit Oh, shit Qué bueno Oh, shit CP1 Qué feo Mierda, ¿y ahora qué hago yo? Buen mecanismo Un poco largo O sea, la espera aquí Pero está guapo O sea, es mucho tiempo de espera aquí arriba Muchísimo Hostia, muchísimo Yo no tengo que timearme con la bolita de fuego Vale Te va al checkpoint ya Pero no me lo he dado No entiendo cómo Mierda Eh, se activó por la cara No, pero Este gilipollas Eso no entiendo ni cómo está ahí ¿Cómo? Ah, tío Es que moramos Hay que hacer esto Lo del CP1 No tendría que estar ahí Lo del CP1 Peor entonces O sea, no hay No hay checkpoint 1 Después de esto No me jodas Bueno Bueno ¿Pero cómo va a haber aquí esto? ¡Hostias! ¡Qué peligro eso, cabrón! ¡Pista! No me jodas, que no era por aquí ¡Dos veces! ¡Qué mamón! Estaba gustado El único problema ahora mismo es el tiempo de esperar el inicio, tío No puedes esperar que cada intento Esté 30 segundos literal sin hacer nada Este es el problema que veo Voy a comer Vale ¡Vale! Uno Dos Mierda, no me jodas ¿Pero no ha pasado nada? Buen salto Buen salto ¿Pero era eso? No entiendo nada, tío No estoy entendiendo Mierda Mierda Mientras si vuelvas atrás Pues sí, lo he hecho varias veces Pero no ha cambiado nada ¿O sí? Va ¿Hola? Joder Quedarme en el underground A ver Yo entro Vuelvo Y es una más Aquí Oh, mira Hay una set ahí Una flor de fuego Casi se escapa eso ¿Pero me vuelvo a ir o qué? No entiendo ahora ¿Ahora por dónde voy? Ah, por aquí abajo Puedo ir Me voy a pegar aquí Oh, es la meta, cabrón Hostia, qué bueno Hostia, qué bueno Había un último troleo ¿A que sí? Sí Hostia, qué bueno Cuando he visto la liana Digo, ya verás Nuevo récord Soy muy prochat Está guapo, Darío El único problema que veo Es lo que te digo, tío Lo de El comienzo es El comienzo es Excesivamente largo, tío Es el único problema Que hay Y la pista igual Es un poquito rara Porque te pone que entres dos veces Pero no te dice dónde te quedas Y al final yo acabo de entrar ya dos veces Y esto podría considerarse incluso una tercera Es un poco raro No, cabrón Tío Si ves, por fallar un saltito ahí Tener que repetir Todo esto Es jodido Joder Ay, ¿ahora qué, tío? Estaba esperando una y otra Y digo, va a salir al final Están sincronizados Sí, pero Que El problema no es Que sea chiquito Pero matón Darío, eso está guapo El problema es Que esto no es ni chiquito Ni matón Esto es 30 segundos de nada Entonces 30 segundos de nada Joder, tío Está raro ¿Sabes? Ah, pero aquí ya está esto, ¿no? Ah, mierda Bueno, no pasa nada Joder Ese salto, cabrón Uy, mierda Le he dado a salir Ese puto salto, tío ¿Qué le pasa a Mario Maker 2 hoy, tío? Va borracho Va borrachillo, ¿no? Es soporífero Exacto Cuando Si yo sé los troleos de un nivel troll Y caigo 7 veces en el mismo No está No está bien pensado, tío Igual el El Donut este Debería estar Uno hacia el lado Hacia el otro lado Para que el salto ese No fuese tan raro Además que Como yo ya sabía Que ahí había un Como yo ya sabía Que ahí había un Cuidado Yo ya saber Que ahí había un muelle No hay sorpresas Eso me lo podía imaginar Vale, vamos a ver esto O sea, te lo digo Para que lo sepas Lo que yo he pensado Esto ha estado muy guapo Y El que todo el rato Estuviera dando las pistas Y tal Está chulo Pero Esa primera parte Está rarilla ¿Qué va a salir de ahí? Ah Pillado Ah No llegué Mierda Lo pillamos Está chulo Está chulo Vale Pues Chat ¿Qué queda? Ahora y media Un poquito de Adiós